Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemática. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sombra. Aquí estamos en la zona de Vallecito, un territorio liberado del pueblo Garífuna en Honduras. Vallecito es un territorio que nosotros como comunidad Garífuna iniciamos un proceso de recuperación en 1991. Vallecito fue acaparado por un narcotraficante, que fue cuando nosotros logramos liberar esta zona, que rompimos los portones, porque esta es una zona que se creó aquí en Vallecito un rancho. Los narcotraficantes tienen ese concepto de crear ranchos y poner su marca. Es una cosa increíble, porque esta es más o menos 1.200 hectáreas de tierra que tenemos aquí titulados a nombre del pueblo Garífuna. Y entonces para nosotros es realmente clave esta zona. Y ya los compañeros y las compañeras dicen la tierra prometida. Y la tierra prometida, y casualmente hay un elemento importante también que hay que mencionar, es que esta es la zona que queda más lejos del mar. Entonces se convierte en una zona estratégica para la reubicación de las Garífunas que se han dañado por el cambio climático. Porque las comunidades de Garífunas ahora, por supuesto por la sedimentación del mar, la mayoría de las comunidades están, digamos, muchas casas devoronándose, destruyéndose. Todo el mundo sabe que hay un problema muy serio con el tema del cambio climático. Y por supuesto las comunidades de Garífunas son uno de los más afectados precisamente por esta situación. Mi lucha inicia cuando amanecemos con una expropiación que nos expropiaban más de 4.500 hectáreas. Soy parte de un pueblo que se levanta, que se levanta, que al recibir la noticia, creo, por cada uno de nosotros como habitantes, pasó algo en nuestra mente, pasó algo en nuestro corazón, pasó algo en nuestro cuerpo, que fue incertidumbre, impotencia, tristeza. Mi abuelo, Hilario Velázquez, andó en la revolución con los zapatistas. Son nuestros, porque nuestros abuelos las ganaron y con sangre, no las ganaron con las manos en la cintura. Entonces, es por eso que para nosotros la tierra es sagrada. Estamos en Guatemala. Yo soy presidenta y representante legal de la Organización de Mujeres Mayas, Canjobal y Almor. Pues se respetó el derecho, nuestro derecho como pueblos indígenas, ante las consultas comunitarias. El 99% de la población de varías manifestó un rotundo no a la implementación de megaproyectos en el territorio. A partir de ahí, entonces, inicia una fuerte persecución en contra de los líderes comunitarios, de las autoridades comunitarias, de las autoridades ancestrales. Ellos querían entrar sin ningún problema, pero ellos llegaron sin consultar al pueblo, a querer tener una hidroeléctrica en Santa Cruz, varías. El sistema capitalista tiene al centro el dinero. Las mesoamericanas logramos comprender que es la vida la que tiene que estar al centro de todo. El buen vivir es vivir de manera diferente, en armonía con la naturaleza. Yo no me puedo sentir superior, no me debo sentir superior a la naturaleza, porque somos un círculo, somos un circuito, de que todas nos conectamos. Desde ese enfoque del respeto y el cuidado que le debemos de tener a la madre tierra. Es que me toca defender mi territorio. Uno de los días que sí nos ha marcado y duele es que nos tocó que perseguir a los que andaban con las motosierras. Ahí iban ancianos, bueno, nos iban mujeres cargando a los niños, íbamos nosotras, mis hijas corriendo diciéndoles paren, paren, no boten los árboles, tienen derecho a vivir. Pero sin nada de dolor ni nada, ellos los talaban y caían. El gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo una concesión en junio del 2013, donde le entregaba una concesión al chino, donde entregó todos nuestros territorios, donde hizo una ley, la ley 840, donde dice que vamos a ser expropiados forzosamente, vamos a ser pagados a precio catastral. Dice en el inciso 12 que el que no tenga inscrita su tierra al 2012 irá a ser donada al chino, lo cual en las zonas de nosotros, los gobiernos que han pasado y los que están nunca han luchado porque tengamos nuestras propiedades inscritas, no tenemos título, el 90% no tenemos título porque para inscribir una propiedad hay que gastar miles y miles de Córdobas para poder inscribir una propiedad. Entonces nosotros nos hemos opuesto porque hemos visto que es un despojo total que quieren hacernos a nuestras tierras, a nuestros derechos, que se nos vienen violentando nuestros derechos y por eso estamos diciendo y organizándolos en este país porque se nos respeten nuestros derechos. El riesgo al que se exponen nuestros familiares es eso, que sufras un accidente, que te golpeen en la calle, que entraron o se invadieron de granaderos, de policía y demás, traían perros y demás. Yo me resguardé en casa de uno de mis hermanos, a donde la represión también fue brutal. Inicia entonces esa persecución fuerte, pero no se queda solamente en la persecución política, esto se convierte entonces en la criminalización, puesto que los mismos trabajadores de la empresa que es la empresa hidroeléctrica, Econer Hidralia, Hidro Santa Cruz, esta empresa contrata personal que en su mayoría es gente de Varías, de Santa Cruz Varías, contrata a ellos para ser pues sus trabajadores, ¿verdad? Ellos presentan denuncias en contra de mi papá, mi papá es Francisco Juan Pedro, presentan las denuncias en contra de él y en contra de más personas. Los acusan de plagio y secuestro, los acusan de amenazas, el Ministerio Público pide que se les liga proceso por el delito de manifestaciones ilícitas, por reuniones ilícitas, por coacción. Entonces esto hace que a ellos se les empiece un proceso judicial. Pero no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Hay calladas. Creemos que es importante seguir denunciando todo lo que son este tipo de corrupción, este tipo de persecución, de criminalización en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y sobre todo la población hondureña. La policía de Nicaragua, la policía de Nueva Guinea, del municipio de Nueva Guinea, tiene mi camión secuestrado desde el día 29. Ahorita me están diciendo que llegó a romper la camioneta que teníamos parqueada, la carretera Verdun, en una comarca que se llama El Bochinche, que en estos momentos la policía está rompiendo la camioneta y también la está trayendo para la estación de policía. Yo hago responsable a la policía de lo que me le quieran poner a mi camioneta. Sabemos bien que es una violación a nuestros derechos porque yo no soy ninguna delincuente. Yo lo que pido es que me respeten mis derechos y que pido la derogación de la ley 840, lo cual es el gobierno, mira que eso es delito para nosotros y por eso hoy ha tomado hasta mis cosas y en estos momentos me están trayendo la camioneta también para el distrito de la policía de Nueva Guinea. Espero que me la devuelvan lo más antes posible porque no soy ninguna delincuente. En Honduras el asesinato a tiros de la notoria dirigente indígena Berta Cáceres ha generado el rechazo de activistas, organismos humanitarios y gobiernos. ¿Por qué queremos? ¡Ahora! ¡Los de Honduras! ¡Ahora! 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 ¡Por el asesinato de Berta Cáceres! ¡Fallecimiento de Berta Cáceres! ¡La mujer en la fotografía siguiente a mí es Berta Cáceres! Berta Cáceres ¡Berta Cáceres! ¡Berta Cáceres! ¡Berta Cáceres! ¡In the memory of Berta Cáceres! Es una cosa increíble porque uno siente que uno va a morir. Nosotros este lugar lo hemos salvado y hemos venido haciendo una resistencia pacífica, totalmente pacífica. Y lo hemos dicho claramente, preferimos una lucha pacífica utilizando todo lo que es nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, pero sobre todo el acompañamiento de nuestros ancestros y ancestras. Y solo con nuestros tambores y saumerios, nuestra lucha espiritual y cultural y todo. Entonces, de hecho, cuando nosotros en el 2012 venimos a recuperar la zona y nos metimos, ellos tenían sicarios disparando, pero nosotros con nuestros tambores. O sea, nuestros tambores eran nuestra arma y ellos disparando para meter miedo. Y nosotros con nuestros tambores, o sea, ellos disparando y nosotros con nuestros tambores, tocando y tocando, haciendo la llamada a nuestros seres y ancestros que nos ayudaran en este momento que era tan difícil. Entonces, esto lo digo porque es importante, porque en una zona como esta y en un país tan militarizado, con una mentalidad de defensa propia, autodefensa y todo eso, que nosotros creemos de que en una lucha como esta es desigual, pues, el armarse o lo que sea, porque es generar más, porque ellos están coludidos, apoyados por mucha gente del ejército, como lo pudimos verificar después. Dejemos las piedras, dejemos los machetes y nos íbamos a puras mantas, verdad, banners y logramos que el río ya siguiera corriendo. Me ha sido muy orgullosa de mi mamá y de mi abuelita, porque se recuperó en defectora de los bienes comunes. La hidroeléctrica no está ahí y no está haciendo todo lo que pensaban hacer allá en Parías. Ya no lo hicieron porque mi abuelito y todos los demás salieron de la cárcel y la jueza dijo que la hidroeléctrica no llegará más allá. Es algo muy bonito. Poco hemos dado tiempo para cuidarnos, para autocuidarnos las defensoras. Entonces, es ahí donde está la gran pregunta, verdad, o sea, ¿quién nos cuida a las defensoras? O sea, ¿quiénes nos cuidan a las que cuidamos? Entonces, yo sí creo que es necesario crear estos espacios. El ser parte de esta iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos, me siento orgullosa de ser parte de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque esto me da esperanza a continuar. ¿Dónde está el delito de nosotras? ¿Qué hemos descubierto esta parte de que podemos hacer algo? ¿De que no podemos vernos como alguien que no tiene la capacidad? Todas tenemos capacidad, porque en todas existe esa sensibilidad y ese amor hacia tu tierra, hacia lo que tienes, hacia tu vida cotidiana. Cuando te descubres como mujer, y en este caso descubrirte en medio del dolor, en medio de la adversidad, es más difícil. Pero te descubres, aún así te descubres como mujer y te das cuenta que eres capaz de llegar hasta donde tú quieras llegar. Y esta fuerza que hoy puedo mostrar ante ustedes, compañeras, esta me la han dado ustedes mismas, esta me la han dado otras mujeres, otras hermanas, otras madres, otras hijas, que me han dado esta fuerza. Donde he visto también sus lágrimas, donde he visto su impotencia, donde he visto su rabia, donde he visto su indignación por las injusticias que les han cometido. Te necesito para que sostengas a mis hermanas, para que nos sostengas en esta lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Para que nos sostengas a los pueblos, a los pueblos que estamos dispuestos a seguir esta lucha. Sosténme, hermana, por decirlo así, no hablo de mí, hablo de mis pueblos. Sosténme para continuar, porque sin tu fuerza, sin tu mano, sin que me sigas abriendo tu corazón y me sigas enseñando, creo que no podría continuar. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. 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 Gracias.